Visitando acá los amigos, con Lucas Sos y todo, ¿qué es cierto encontrarse especialmente con ellos? Sí, tuve la oportunidad de estar con ellos, son grandes amigos, justo en ese día que salió el sorteo, que tenían que venir acá, me puse muy contento porque, bueno, sobre todo con Lucas, hacía tiempo que no lo veía y, bueno, conversando y poniendo un poco el día. Facundo, ahora viene también el ex-rival en Copa Sudamericana, ¿no? Tu ex-equipo, Sentimientos Encontrados, también en la actualidad es bastante buena, sí, acá en Paraguay. Sí, también, ahí estábamos proyectantes cuando salió Melec, la verdad que para mí son sensaciones que me encontraba, convencí vos, porque, bueno, tuve dos años ahí, me fue muy bien, aprecio mucho al club, a la gente, siempre en todo momento me hacen llegar sus mensajes, entonces va saliendo volver al Cable seguramente, y, bueno, hoy el presente me encuentra muy bien, la verdad que tuve un buen arranque acá, ahora justo me estoy recuperando de una lesión, pero ya voy saliendo, así que, bueno, con muchas expectativas para todo lo que viene en la Copa Sudamericana, sobre todo. Cuando escuchaste ese grupo que te toque Melec, ¿qué recuerdo que te traes? No, del Cowell, del Cowell de esa gente, este, de todo el cariño que me dieron siempre, en todo momento, la verdad que constantemente me hacen llegar su mensaje, siempre estoy pendiente del club, todavía tengo amigos ahí, así que cuando salió esa bolilla, me corrí unos nervios ahí en la panza, porque, bueno, va a ser lindo volver ahí y encontrarme con todo el club. ¿Te hubiera gustado quedarte mucho más tiempo en el cuadro millonario, tal vez te queda esa sensación, algún momento de poder regresar Facundo? Sí, en su momento siempre lo dije, que la intención mía era quedarme, por diferentes motivos, ajenos a mí, por ahí algunos malos manejos que no tenían que ver conmigo, por ahí no se dio, se trancó un poco todo, pero tengo los mejores recuerdos, este, creo que fui el goleador del club durante los dos años que estuve, pudimos llegar a una final, este, entonces siempre tengo los mejores recuerdos, hoy el presente me tiene guaraní, pero con los mejores recuerdos siempre de mi pasaje por el club. ¿Está cuando en algún momento desearías volver, sobre todo porque se brindó a lo mejor el poder levantar un título con el bolsillo? Sí, creo que de mi parte siempre las puertas están abiertas, este, creo que me fui bien a pesar de haber perdido esa final, bueno, son cosas de, a veces, del club, pero creo que dejé una buena imagen, me comporté siempre como el club lo merecía, entonces creo que la puerta la dejé abierta, después las decisiones no pasan por mí, este, como te digo, hoy estoy muy contento acá en guaraní, tengo un muy buen presente, me trataron muy bien, así que bueno, después el tiempo pondrá las cosas en su lugar, y como te digo, lo importante es que siempre en cada lugar que me fui, deje las puertas abiertas. Estamos viendo cómo estaba la selección de Panamá, ya vienen unas nuevas celebratorias, ¿debe que se quedaron las cosas? Sí, este, bueno, por lo que sea acá tienen muchas expectativas, ahora los cupos con este nuevo mundial cambiaron, entonces justo ahora tuvieron su primer amistoso, han cambiado un poco las generaciones, han cambiado algunos jugadores, y bueno, como todas las elecciones, van a hacer razón muy fuerte, y tienen muchas expectativas de poder jugar nuevamente en el mundial. Facundo, ¿qué le faltó a ese Melec tal vez para lograr los títulos? Que ya siendo un balance, estuvieron cerca, peleando siempre, pero ¿qué faltó para lograr alzar esa corona? Creo que bueno, la primera etapa la ganamos merecidamente, y después el segundo semestre por ahí no fuimos tan regulares, y siempre me acuerdo de esas dos finales, sobre todo la que jugamos la vuelta, en las condiciones que se jugó, uno después con el diario del lunes, creo que no se tendría que haber jugado, estaba imposible la cancha en ese momento, a ver, no es excusa, pero no se dio una final en condiciones normales, creo que en la primera final también, yo vivo las dos finales increíblemente, independiente tiene eso, porque creo que ha ganado varias finales en esas condiciones, a mí particularmente me quedó un poquito esa espina de que en las condiciones que se jugó, no fue favorable para ninguno, fue un partido muy enredado, el segundo tiempo estaba inundada la cancha, creo que pasó por ahí, fue una final donde no se jugó en condiciones normales, sin sacarle mérito independiente, creo que fue justo ganador, pero creo que si se hubiera dado en otras condiciones, seguramente se podría haber dado otro tipo de finales. Facundo, estuviste dirigido por el profesor Rechalbo, tuvo varios años en Melec, la gente le criticaba que le faltaba título, conseguir eso, y ahora vemos que está teniendo un buen presente en el equipo del The Stronger, ¿qué crees que le faltó, Bolomón? ¿Por qué crees que no se le dio? Sí, como vos decís, el equipo grande siempre te reclama salir campeón, salir a ganar, justo los dos años que tuvimos se nos escapa, en el segundo año en la final, por ahí en momentos claves donde teníamos que ganar también en las Copas Internacionales, nos pasó en la fase de grupo del 2021, quedamos eliminados en la última fecha con talleres, esas cosas puntuales a veces a la gente le duele y es entendible, fue un proceso largo que no tuvo los objetivos que por ahí se deben cumplir en el equipo grande, creo que pasó por ahí, no por la capacidad del entrenador, porque él tiene una gran capacidad a la vista hasta que hoy le está yendo muy bien, entonces a veces los momentos no apremian y no te recompensan como debe ser, creo que pasó un poco por ahí y después ya con la relación con la gente creo que se rompió un poco y eso a veces incline a la balanza para que el club tome alguna decisión. A la distancia, ¿qué le dices? ¿Qué le puede decir a Bill? Bueno, agradecerle constantemente su aprecio, sus mensajes, creo que es de las dos partes, constantemente estoy pendiente del club, así que bueno, esperemos recortarnos pronto, creo que va a ser muy lindo, por lo menos de mi parte, volver al cabo lo va a ser muy lindo. La pregunta de Sosa, ¿qué le dijo ahí como recomendación ahora que va a empezar a hacer reportaje? Y bueno, ahí le comenté un poco cómo era Cerro, cómo viene jugando, si bien tuvo un partido un poco complicado, el último partido por el torneo local con Libertad, es un gran equipo, tiene buenos delanteros, así que bueno, ahí le pasé un poquito de información para que pueda ser un buen partido. Eso te iba a preguntar, ¿lo ves parejo el compromiso para el día de mañana entre Cerro y Barcelona? Sí, va a ser muy duro, sobre todo por, como te digo, el partido que le tocó jugar a Cerro, tuvo un partido muy difícil, que perdió por varios goles, encontré un rival directo acá en el torneo local, entonces creo que va a salir con todo, y más en una copa que los partidos de local son muy decisivos, tenés que ganar para poder sacar ventaja, más en un grupo tan parejo como el que le tocó.